Siendo en este caso las 15 de 28 horas, pues detectamos una ambulancia y al hacerle la parada nos comenta el encargado de la ambulancia, que la ambulancia es del ejército mexicano, el hospital militar, viene del hospital militar de Istepec, que trae una paciente al parecer con los síntomas del COVID y se dirigen al hospital de Pemex, donde posteriormente ya hablaron y la van a atender. La edad es de 59 años, es una Pemex, se dice que se hizo un convenio con Pemex, en coordinación con el hospital de Pemex, y pues no se le puede retener, tiene que dejar la entrada siempre y cuando se refiere a los datos. Aquí lo importante es que nosotros no tengamos contacto directamente con la paciente, con los que tengan atendido a la paciente, por lo mismo, para que también nosotros los podamos proteger. Ellos venían con su uniforme, en este caso dicen que vienen con un uniforme de prevención de COVID. Gracias por ver el video.